Y aquí está la voz de Toa Zuleta Y dice Oye, Sandra y Juan Carlos Ibarra Con cariño Showmas, puro showmas Ay, mírame fíjame y hasta cegarme Mírame con amor, no con enojo Ay, mírame fíjame y hasta cegarme Mírame con amor, no con enojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Ay, cuando me miran como los cielos Porque sus ojos son dos estrellas Que me iluminan para los luceros El caminito en mi madera Ay, mírame fíjame y hasta cegarme Mírame con amor, no con enojo Mírame fíjame y hasta cegarme Mírame con amor, no con enojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Amén, mírame fíjame y hasta cegarme Bien, mírame fíjame y hasta cegarme Y hasta cegarme fíjame Mírame fíjame y hasta cegarme Mírame fíjame y hasta cegarme Así que, así es que se toca el filianismo ¡Claro que sí! ¡Fui! Mírame, fíjame y hasta cegarme Mírame con amor, no con enojo Mírame, fíjame y hasta cegarme Mírame con amor, no con enojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Estos ojazos me enloquecieron Porque tus ojos son dos estrellas Que me iluminan, me ando el lucero El caminito de primavera Ay, mírame, fíjame y hasta cegarme Mírame con amor, no con enojo Mírame, fíjame y hasta cegarme Mírame con amor, no con enojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Mírame con amor, no con enojo Mírame con amor, no con enojo Mírame con amor, no con enojo ¡Emilianito Zuleta! ¡Vamos, primo hermano! ¡Claro que sí! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, Emiliano! ¡Oye, María Andraíta, mi vida! ¡Compadre Sergio Gómez! ¡Hermanito mío! ¡Salúdame, voy a regalar! ¡Claro que sí! Y a Mauricio y a Cuadro también ¡Se los saluda! ¡Muchas gracias!